El precio que me da Ya no puedo hacer más de lo que ahora hago No quieres entenderlo mi amor, ya no te amo Estoy haciendo heridas, heridas de verdad Cada vez que me miras y no quiero mirar Heridas abiertas sin piedad Cada vez que me pides otra oportunidad Heridas, heridas nada más Cuando digo mentira, ¿por qué no sufras más? Lo nuestro es así Hagamos lo que hagamos Yo me siento culpable y tú desesperado Yo no puedo hacer más de lo que ahora hago No quieres entenderlo mi amor, ya no te amo Estoy haciendo heridas, heridas de verdad Cada vez que me miras y no quiero mirar Heridas abiertas sin piedad Cada vez que me pides otra oportunidad Heridas, heridas nada más Cuando digo mentira, ¿por qué no sufras más? Ah, sí Así Hagamos lo que hagamos Te sigo haciendo heridas No, no, no te quiero engañar Este amor yo lo voy a olvidar Hagamos lo que hagamos Te sigo haciendo heridas Tanto tiempo disfrutamos de este amor Pero no, lo nuestro se acabó Yo me siento culpable y tú desesperado No es justo sentirnos así Así que aprende a vivir sin mí Yo me siento culpable y tú desesperado Yo me siento culpable y tú desesperado Y yo me siento culpable y tú desesperado Yo me siento culpable y tú desesperado Y yo me siento culpable y tú desesperado Gracias.